Hola, bienvenidos chicos, espero que todos se encuentren muy bien, papitos igual deseo que todos sus familiares se encuentren muy bien de salud. El día de hoy es el segundo día que vamos a trabajar durante esta semana, que es el día martes, hoy es martes 19 de octubre y vamos a aprender una nueva letra del abecedario. ¿Están listos chicos para conocerla? Muy bien. Bueno, antes de empezar a explicar lo que vamos a trabajar el día de hoy, me gustaría que cantemos la canción que cantamos el día de ayer acerca de los huesitos del niño calaca, ¿verdad? Porque ya se acerca el día de muertos. Vamos a cantarla fuerte a la cuenta de tres. Una, dos, tres. El niño calaca le dijo a su abuela, límpiame los huesos para ir a la escuela. La abuela le dijo, se estuviera quieto, la limpia le da, va cosquillas al nieto. Chiqui, 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 chá. Muy bien, excelente, lo hicieron muy bonito. Espero que todos ya estén decorando su casita, porque pronto también yo voy a decorar aquí para que ustedes puedan ver, ¿sí chicos? Bueno, voy a pasar rápido lista. Recordamos que cada que escuchamos nuestro nombre decimos, presente Miss Lupita, ¿ok? Empezamos con Itzayana, José Luis, Regina, Dafne, Oscar Elian, Eiza, Karol Nayeli, Damián, Mateo, Mariana, Alin Camila, David, Agueda Carolina, Cristian Adrián, Carlitos, Leia Yeyetsi y Alejandra. Muy bien chicos, bienvenidos todos a este día de trabajo. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro engargolado de español, del abecedario, ¿ok? Y pues ya todos hicimos la letra A de abeja. Y hoy vamos a hacer la segunda letra del abecedario, que se llama la letra B, B, ¿ok? ¿La alcanzan a ver? B, B de ballena. Aquí tenemos una ballena, ¿sí? En el libro, pero yo busqué más objetos que se escriben con la letra B y quiero que pongan mucha atención. B de botas, B de barco, aquí como pueden ver dice botas y empieza con la B. B, barco, botones, empiezan con la B, balón y ballena, como la que tenemos en nuestro libro, ¿verdad? Bueno, esta actividad consiste, como lo que hicimos en la letra A, en colorear B en mayúscula y B en minúscula. Como se los dije anteriormente, todas las letras llevan a su parejita, una es mayúscula, una minúscula, una grande y una pequeña, ¿ok? Vamos a colorear B mayúscula, B minúscula, nuestra ballena, la palabra ballenas, las dos palabras que dicen ballena, y esta B de prescritura va con lápiz de madera, ¿ok? Bueno, la segunda hoja va a ser aquí mismo en el libro y vuelve a ser la letra B, B mayúscula, B minúscula, coloreamos la ballenita, hacemos la plana de B mayúscula y B minúscula, aquí viene, este, prescritura igual, ¿ok? Y aquí arriba vamos a poner nuestro nombre, ¿sí chicos? El nombre de ustedes, ya deben de empezar a conocerlo, a reconocerlo mucho mejor, ¿sí? Papitos, les recomiendo, como les dije, en la junta, bueno, a lo mejor algunos no estuvieron en la junta, pero me gustaría que imprimieran su nombre de sus pequeños o lo escribieran, para que ellos lo puedan estar observando constantemente. Y, por ejemplo, se los pueden poner en la mesa donde ellos trabajan, en su escritorio donde ellos trabajan, se lo colocan, para que ellos lo vayan copiando, ¿sí? A lo mejor al inicio aún va a costar un poquito de trabajo, van a hacer las letras al revés, pero poco a poco lo van a ir conociendo muy bien y ya no van a necesitar copiarlo, ¿ok? También como sugerencia para lo de su nombre, les recomiendo que hagan las letras con plastilina, formen las letras con plastilina o pongan una charolita con arena y ahí dibujen con su dedito, eso les va a ayudar demasiado, ¿sí? Bueno, pasando al libro, entonces la tercera actividad es esta, que consiste en colorear letra B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, y hacer con nuestro lápiz la plana de B mayúscula y de B minúscula, ¿ok? Vamos a dejar dos puntitos como espacio entre cada letra para separar, y esto lo hacemos con lápiz de madera. A lo mejor a algunos de ustedes, chicos, aún les va a costar mucho trabajo hacer el trazo, entonces papito, por favor, pueden apoyar a sus pequeños trazándoselos con puntitos y que ellos nada más la remarquen, ¿sí? De preferencia que solitos la tracen, pero si aún les cuesta trabajo pueden hacer eso, ¿ok? Entonces, ya vimos la letra A y ahora vimos la letra B, que es la segunda del abecedario. ¿Sí, chicos? Se las voy a mostrar aquí en mi póster. Por favor. La primera es la A, la segunda es la B, ¿sí? Hasta ahorita llevamos dos letras, A y B, ¿ok? Bueno, y como les mencioné hace ratito, existe una B mayúscula y B minúscula. Bueno, chicos, el día de hoy busqué nombres de ustedes que comenzaran con la B y nadie tiene la letra B al inicio de su nombre. Sin embargo, pueden buscar, investigar qué nombres de sus familias comienzan con la B, ¿vale? Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que tengan un día muy bonito y disfruten mucho realizar sus actividades. Hoy no olviden ensayar también la canción del monstruo de la laguna, ¿ok? Que tengan un bonito día. Mañana nos vemos.